Hola, soy Marta Navarro, soy un agente de bienes raíces para HomeSmart y hoy les quiero mostrar esta casa 7111 Norte 27 Drive. Vamos a verla. Bueno, ¿y qué les pareció esta casa? Está linda, ¿verdad? ¿Quiere usted ver esta casa o otras casas que están en el área? Llámenme a mi teléfono, 623-341-6345. Muchas gracias. Gracias.